¿Qué es la pensión para adultos mayores? ¿Qué es la pensión para adultos mayores? ¿Qué es la pensión para adultos mayores? En mujeres empezaríamos con un millón de mujeres, que ya lo he anunciado en varias ocasiones. Estamos viendo esas mujeres, que son alrededor de un millón de mujeres, si es por edad, si dividimos el sector por edad o por zona. Pero en cualquiera de los casos de 60 a 64 lo van a tener el primer año todas las mujeres indígenas, reconocidas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Así como el presidente inició con el apoyo a adultos mayores desde 65 con los pueblos indígenas, las mujeres indígenas todas van a iniciar en el 2025 de 60 a 64, en cualquiera de los escenarios.